Día 29 Lázaro, ven fuera Jesús, de nuevo profundamente conmovido, fue al sepulcro que era una cueva con una piedra puesta sobre ella. Quiten la piedra. Ya huele mal, Señor. Hace cuatro días que murió. No te dije que verías la gloria de Dios. ¿Si crees? Entonces, quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos y dijo, Gracias, Padre, por oírme. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la gente que está aquí, para que crean que Tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz. ¡Lázaro! ¡Ven fuera! Y el que había muerto, salió. Los pies y las manos atados con vendas. Y el rostro envuelto en un lienzo. Desátenlo, y déjenlo ir. Muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en Él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos para contar lo que Jesús había hecho. Ellos, con los principales sacerdotes, convocaron un concilio y decían, ¿Qué hacemos? Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en Él. Y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Así es. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo, Ustedes no saben nada. Ni se dan cuenta de que le es más conveniente que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Desde ese día, planearon entre sí matar a Jesús. Por eso, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó a la región cerca del desierto, a un pueblo llamado Efraín, donde se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de la región subieron a Jerusalén para hacer la ritual de la purificación antes de la fiesta. Ellos buscaban a Jesús, y estando en el templo, se decían unos a otros, ¿qué les parece? ¿Que vendrá a la fiesta, o no? Porque los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para que lo prendieran. ¿Qué aprendo de Jesús en este episodio? ¿Cómo habría reaccionado yo de haber presenciado este milagro? ¿Por qué querían los principales sacerdotes y fariseos matar a Jesús? ¡Gracias! Gracias por ver el video